Dices que la vida es imprevisible, ¿era imprevisible también que al final acabaras siendo vecino de tu ex chico? Pues sí, 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 somos vecinos. Pues nada, ahora a ver si le queda sal, todo eso. Bueno, yo no cocino, o sea que eso no se lo voy a preguntar. Oye, ¿has perdonado hacer tu vida o es pronto? Es pronto, pero bueno, o sea, yo tampoco me cierro a nada. O sea, es pronto para... Es que la vida es tan... Yo desde hace unos años para atrás me he dado cuenta que la vida, o sea, tal y como la conocemos hoy, mañana puede ser completamente diferente. Entonces prefiero no hacer muchos planes, no dar muchas vueltas, pero ¿que me puedo enamorar? Me puedo enamorar y también no, y también se puede enamorar Andy o yo qué sé. ¿Y es uno de los propósitos de este año nuevo eso? No, o sea, mi propósito siempre es el mismo que lo puedo compartir, que es ser feliz. Con mucho dinero, con poco dinero, con muchos amigos, con pocos, con casa, sin casa, pero mientras uno sea feliz, todo lo demás te va a dar igual. Entonces yo solo pido eso. Yo... Yo...